Terminada la reunión en la Universidad Pedagógica, se realizó una rueda de prensa donde delegados de las FARC, EP y académicos de esta universidad expresaron lo siguiente. Estamos en el proceso de discusión de cuáles van a ser las herramientas con las que va a contar el Consejo Nacional de Reincorporación, pero creemos que uno de los componentes fundamentales tiene que ser el tema de la educación y de la formación de los excombatientes para la actividad política en la legalidad. La importancia del acuerdo desde el sistema universitario estatal es que cubrimos todo el país. Nuestras universidades están a lo largo y ancho de Colombia, de esa manera podemos disponer de toda nuestra capacidad para participar en las zonas veredales transitorias de normalización. La disposición del sistema universitario estatal que se ha anunciado desde tiempo atrás es el compromiso con la construcción de paz en Colombia.